Los riesgos económicos, financieros y geopolíticos están cambiando, al menos es lo que afirma Norel Rubini, apodado el doctor muerte desde que vaticinara la crisis económica mundial. Según el profesor de la Universidad de Nueva York, hasta hace uno o dos años, seis eran los principales riesgos que preocupaban a todo inversor. Estos eran una desintegración de la zona euro, una crisis fiscal en Estados Unidos, una crisis de deuda pública en Japón, deflación en muchas economías avanzadas, una posible guerra entre Irán e Israel y una mayor desintegración del orden regional en Oriente Medio. Ahora estos riesgos se han reducido, pero lo cierto es que cuando desaparecen unos, aparecen otros. Rubini enumera también seis. Dice que existe un riesgo de aterrizaje forzoso en China. También que hay un riesgo en la Reserva Federal y su relajación monetaria. En este sentido, apunta que la incertidumbre sobre la velocidad de las medidas de la FED para normalizar los tipos de interés está creando inestabilidad. No obstante, advierte que, por el contrario, si la FED mantiene los tipos en cero, demasiado tiempo causaría otro auge en los precios de los activos y una posterior bancarrota. En cuarto lugar, Rubini sostiene que las crisis en algunos frágiles mercados emergentes pueden empeorar. Mientras que existe un gran riesgo de que el conflicto actual en Ucrania cause una segunda guerra fría. Por último, dice, existe un riesgo similar de discrepancias territoriales y marítimas en Asia. Un nuevo panorama con el que hasta ahora, según el economista, los mercados financieros se han mostrado optimistas. No obstante, Rubini advierte que los inversores pueden estar en lo cierto o bien pueden estar engañándose al considerar poco probables dichos riesgos, por lo que pueden llevarse sorpresas desagradables. Gracias.